La Diputación de Guadalajara ha aprobado en la reunión de la Junta de Gobierno celebrada ayer el proyecto técnico de la obra de acondicionamiento y mejora de la carretera U908, cuyo trazado enlaza la vía regional CM2011 con fuentes de la Alcarria y Valdesaz. A esta inversión se destina un presupuesto de 450.000 euros para realizar un refuerzo de la capa de rodadura con la finalidad de mejorar su capacidad portante, impermeabilizar su superficie y mejorar la adherencia de la calzada. La obra, con un plazo de ejecución de seis meses, afectará una longitud de 5,34 kilómetros e incluye, además del refuerzo del firme, la mejora de arcenes y balizamientos. En la misma sesión de la Junta de Gobierno, la Diputación ha aprobado también un proyecto técnico para realizar actuaciones de conservación en puntos concretos de nueve carreteras de la Sierra Norte y del entorno de Sigüenza, al que se destinan otros 98.000 euros. El plazo de ejecución para este proyecto es también de seis meses. Se trata de ejecutar refuerzos por tramos de la seguridad vial mediante la instalación de señalización vertical, balizamiento y contención de vehículos y actuación de obras de drenaje y mejora de estructuras existentes. En la comarca de la Sierra Norte se actuará sobre tramos localizados en las siguientes siete carreteras. GU-185 con la CM 1001 Beleña, GU-187 con el límite provincial de Guadalajara, Peñalba por el Cardoso de la Sierra, GU-188 con la CM 1004 Retiendas, GU-189 con la CM 1004 La Mierla, GU-194 con Robrella Casa, GU-195 en Valdesotos por Puebla de Valles y GU-1066 en Alpedrete de la Sierra. En la zona de Sigüenza las actuaciones a ejecutar corresponden a las carreteras GU-125, GU-110, GU-127 por Guijosa y GU-127 con la CM 110 en límite provincial de Guadalajara por Horna.